Alfa, ya esto no es movie, esto es normal, normal Que buen, que buen, que buen, que buen Esto no es movie, movie, movie Esto no es movie, movie, movie Esto es normal, 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 normal Esto es normal, 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 normal Párate pa' que pelee, di que tú no eres guapo En la calle yo soy el control y no soy capo En mi coro de tapamos 20 mil condones Yo no me doblo ni pa' amarrarme los cordones, los cotrones Por montones, los cuartos que se amontone Llevo el de la guasacaca pa' zonar con los sazones Las puro y los cuartos a mí me llegan por pulgones Por lo que me pongo original y tus clones Deja ya se pa' que estés conmigo, no te aloques Los tibetés que subo son montados en un bote Con cinco mujeres en cuera, no te aloques Que buen, que buen, que buen, que buen Esto no es movie, movie, movie Esto no es movie, movie, movie La mami chula siempre esta rulay, mas sin embargo se llama Zulay. Si Cari 4 grita pai, si le doy un pedazo a la mami grita why mi mai. Tenemos el F, tenemos el F, y ando en un labio en China haciendo donas con el jefe. Puta buena, buena decomete, monte en forma normie se te mete. Tamo en busca de eso, trae un cheque, ando en rabia, cuidao si te mete. 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 Que buen, que buen, que buen, que buen. Esto no es movie, movie, movie. Esto no es movie, movie, movie. Esto es movie, movie, movie. Esto es movie, movie, movie. La calle bota lava, lava Chael produciendo, la real planta, tal y goya La real planta, y nueve sábiles Told you to walk away That was my first and last mistake I'm blue without your face But what can I do? Cause I'm just a sinking ship And you're just a pair of lips That I've lost in the moment All I want is for you to come back No calm in the middle of life And I need, I need you to survive I need you to survive Cause without you by my side I can't survive I need you to survive Cause without you by my side I can't survive ¡Vaya! ¡Vaya! ...and I need... I need you to survive She said... ...oh I want you to walk right So I can give you one more chance You're only living in your damn hair ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!